Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado de la República, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué dices al respecto de lo que dijo Noroña sobre ti y sobre qué mientes y sobre qué sucede con el senador Barreda? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, para ti y para todo tu auditorio. No tuve oportunidad de escuchar al senador presidente de la mesa directiva, pero evidentemente creo lo que me dices y aclaro lo siguiente. Yo y nosotros como grupo parlamentario jamás mentimos de lo que estaba ocurriendo. El senador Barreda estaba incomunicado, su padre ilegalmente detenido, junto con el coordinador de nuestros diputados locales. Y durante toda la jornada de ayer fue imposible de mi parte y de nuestra parte comunicarnos con él. Después de toda esta jornada y diez minutos antes de que empezara la votación del Senado de la República, el propio senador Daniel Barreda salió a medios de comunicación cuando se encontraba en Campeche explicando la situación de la que había sido objeto. En todo caso, quien falta su palabra, quien miente, es el propio senador Fernández Noroña, porque yo recordaría, y ahí están las discusiones en el Pleno del Senado, que el senador dijo dos cosas que hoy se acredita que son completamente faltas. La primera es que él había hablado personalmente con el senador Barreda, y no hay un solo registro que yo tenga entendido de esa llamada. Es su dicho contra todo lo que evidentemente ocurrió. Y segundo, el senador Noroña afirmó que Daniel Barreda estaba en la Ciudad de México cuando era evidente que estaba en Campeche porque fue en auxilio de su padre. ¿Cuál es la realidad, Carmen? Que el gobierno, el gobierno federal, en complicidad con el gobierno de Laida Sanzores, retuvieron al papá de Daniel Barreda a las cuatro de la mañana, lo hicieron que se trasladara a Campeche para evitar que estuviera en la Ciudad de México, y lo retuvieron ilegalmente durante más de doce horas para evitar que viniera a votar contra la más llamada reforma. ¿Retuvieron al senador? A ver, detente de nuevo. Es correcto. Tú dices que el senador, no el papá, que también hay que ver por qué el papá, pero el senador de Alburga estuvo retenido, afirmas eso. Estuvo retenido y casi, casi podría acusar de secuestro a nuestro senador Daniel Barreda. Lo tuvieron, porque además ya hay mucha evidencia al respecto. ¿Eso lo dijo él? Te platico. A ver. Estuvo en la sala de juicios orales del estado de Campeche, aparentemente, y digo aparentemente porque no ha tenido oportunidad de platicar con él con detalles, en un cuarto, aislado, sin teléfono, con su padre y con el diputado Paul Arce, bajo la amenaza de que si no se mantenía ahí, a su padre lo iban a procesar por algún delito que seguramente le habían inventado. Ese tamaño es el despropósito. ¿Pero cómo sabes eso? ¿Te lo dijo el senador? Claro, Alberto, Carmen, hay muchas evidencias, y lo pueden consultar en las redes sociales, de lo que declararon quienes estuvieron retenidos durante todo este tiempo a las afueras de Campeche. Ellos mismos lo platicaron ayer. Ustedes lo pueden consultar, lo puede consultar el auditorio. No, no estoy inventando absolutamente nada. Ayer, cuando salieron, repito, diez minutos antes de la votación, estando en Campeche, hubo medios de comunicación, algunos los entrevistaron, ellos vieron, evidentemente, algunas declaraciones, pero además nosotros le pedimos al secretario general de Movimiento Ciudadano, al diputado Juan Zavala, que se trasladara desde muy temprano a Campeche para ver qué era lo que había ocurrido, junto con la diputada Ivonne Ortega, y ellos estuvieron ahí, hay varios videos, dando cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, de cómo no los dejaban entrar, qué sucedió cuando salió el compañero Daniel Barrera y cuando salió su padre, que por cierto estaba ahí también su madre, y evidentemente en un estado, en su caso de conmoción, de alteración, de muchísima tristeza, pues más o menos platicaron lo que había ocurrido. Pero no son mis dichos, Carmen, son las evidencias que hoy salen a la luz pública, y aprovecho para decir que lo más lamentable, o entre las cosas lamentables, es que el presidente de la mesa directiva, el senador Fernández Moroña, tiene la obligación institucional y legal de velar por la integridad física, libertad, por supuesto, de todos los senadores, todas las senadoras, y no hizo su trabajo. Se comportó como lo que es, como un forrista de la Cuarta Transformación, y no como el presidente de todas y todos los senadores. Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, en este momento de la mañana, ¿qué sabes tú de la situación legal del padre del senador ausente de MC? No, que aparentemente lo liberaron, Carmen, lo tuvieron retenido, le dijeron si se va su hijo, lo vamos a procesar penalmente. ¿Acusado de qué? Salieron campantes, como si nada hubiera pasado. ¿Alegaban los señores estos que dicen que van a transformar al país? Ellos sabían que no estaban detenidos legalmente, pues claro que no estaban detenidos legalmente, no había una orden de aprehensión, lo que había era una retención ilegal y una amenaza de procesamiento judicial con una fiscalía local que está a las órdenes de la gobernadora Laida Sansores, que no es precisamente una demócrata. Clemente Castañeda, vamos a quedar a la espera de seguir informando del tema respecto específicamente a la ausencia del senador y todo lo que va de la mano, pero si ocurrió así, bueno, estás narrando lo que ocurrió, ¿qué tipo de acción van a tomar ustedes desde MC a partir de lo que me estás diciendo? Para efectos de lo que ya ocurrió. Vamos a platicar, Carmen, con el senador Daniel Barrera, justamente para ver hasta dónde quiere llegar él y hasta dónde podemos escalar el asunto en términos jurídicos. Y déjame decirlo con cautela por la siguiente razón. Eso es algo que se tiene que dimensionar. En el estado de Campeche se vive una persecución política brutal contra todo el equipo de Movimiento Ciudadano. Y cuando ellos arriesgan su libertad, la integridad de sus familias, pues por supuesto que están en una situación de muchísima desventaja. Y no estoy tampoco haciendo una declaración al vapor. También hay muchísima evidencia que da cuenta de lo que está ocurriendo en Campeche. Es gravísimo. Quien iba a ser el candidato a senador es Eliseo Fernández, que tiene dos años fuera de Campeche porque en el momento que llegue le tienen abiertas no sé cuántas investigaciones, órdenes de aprehensión y por supuesto que lo quieren detener. Eso a cuenta y cortesía de la gobernadora Laeda Sanzores. Él era originalmente nuestro candidato a senador. Le inventaron un delito y no pudo terminar el proceso electoral. Es por eso que el hoy senador Daniel Barrera, siendo su suplente, es quien termina quedándose en esa posición. Pero hay un historial terrible de lo que está ocurriendo en Campeche y desde luego que tendríamos que consultar con ellos para ver hasta dónde quieren llegar, porque está de por medio la integridad y la libertad de sus familias. Clemente, luego entonces el senador que llegó como suplente entonces no tenía suplente, por lo tanto era el único senador sin suplente porque llegó como suplente y por lo tanto era un senador que si no llegaba no había quien lo sustituyera. Es correcto. Por eso lo hicieron, Carmen, porque ellos sabían que no tenía quien lo supiera y con todas las mañas del poder, engaños, coacción, privación de la libertad, aprovechándose justo de la vulnerabilidad de su familia, bueno, pues hicieron esta acción que es totalmente reprobable. Yo no puedo creer que estos señores que dicen que van, y señoras que dicen que van a transformar al país, que en algún momento tuvieron una posición, digámoslo así, de izquierda, progresista, que se enfrentaron al poder, hoy reproduzcan las peores mañas del régimen que decían que iban a combatir. Son lo mismo, es más, Carmen, son peores en esos términos. No respetan a las y los senadores, no respetan la libertad, son capaces de utilizar los instrumentos del Estado para amedrentar, para coaccionar. Y ahí está una muestra. La sesión de ayer se ve justamente empañada por todo lo que ocurrió a su alrededor. Desde lo que ya han dado cuenta que sucedió con el senador del PAN, lo que sucedió con nuestro compañero Daniel Barreda, toda la violación del procedimiento legislativo, la cerrazón justo para escuchar a quienes con toda legitimidad y razón han pedido ser escuchados en este proceso, entiéndase las y los trabajadores del Poder Judicial, las y los estudiantes que han levantado la voz, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, en fin, un larguísimo etcétera. Es una paradoja de una reforma que pretende transformar el sistema de justicia que haga a partir de una serie de injusticias. Ese tamaño es el despropósito. Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, seguiremos hablando y gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días. Gracias, Carmen. Buen día para ti, por otro lado.